por YouTube y naturalmente por todas las aplicaciones porque en el mundo llega este programa a través de internet y bueno el tema relacionado con este gasto millonario que se ha abierto en San Juan de la que adquiere una responsabilidad toda por ser el gobernador Sergio Uñac y un compromiso también para el Secretario General de la Gobernación desde entonces por supuesto también tiene que ver con, está ligado y desde luego no nos queda otro remedio que seguir no debatiendo esto, ya se sabe que se está investigando, lo dijo el número 2 de la provincia de San Juan Fabián Martín en rueda de prensa dijo que se estaba investigando, que hay que investigarlo y bueno seguramente se va a ir corporizando, se va a ir desarrollando una tarea que va a ser muy importante porque aparentemente no es el único hecho, de ahí aparecerán muchos y concatenados con otros y desde luego esto requiere un poco de paciencia para bueno desentrañar tanto gasto espurio y por eso lo tenemos en línea a Santiago Ale, nuestro encuestador amigo y columnista, Santiago Ale, buen día, ¿cómo estás? Buen día Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte Igualmente, nos tocó con ustedes en Mendoza hablar del gasto tremendo de publicidad del gobierno de Cornejo, creo que estaba ahí de gobernador, vos nos dirás en el momento que hicimos eso, pero de hecho era muy mucha plata también, ¿no? Sí, sí, el tema de la pauta publicitaria es un tema recurrente en los distintos gobiernos tanto nacionales como provinciales, son cifras millonarias que bueno, entran dentro de inclusive los gastos reservados porque tanto dinero para pauta publicitaria me parece una verdadera exageración, ha llamado mucho la atención esta noticia que se ha dado a conocer en San Juan con respecto al gasto de cerca de 14 millones de dólares que se había pagado algunas consultoras dedicadas a cuestiones de publicidad por parte del gobierno de San Juan, ¿no? Un hecho que por lo menos llama la atención, ¿no? Claro, llama la atención y toca sensiblemente el momento de crisis que vive la Argentina no de ahora, ahora se va profundizando cada vez más y mientras más avanza el tiempo uno va analizando que la crisis se profundiza, pero básicamente creo que lo importante de esto es que encontremos la punta de la madeja porque seguramente que de esto aparecerán muchas cosas más, ¿no? Y seguramente están relacionados con algunos otros hechos sin lugar a dudas, así que veremos cuáles son las decisiones que toma el gobierno actual con respecto a esto, que tampoco puede estar pensando o actuando en cuestiones que han sucedido en tiempo atrás, ¿no es cierto?, como por ejemplo esto que sucedió el año pasado. Creo que la situación, como bien decís vos, de crisis que tiene hoy por hoy la Argentina hace que los gobiernos tendrían que estar más abocados al presente y al próximo futuro sin descuidar lo que se ha hecho en el pasado, obviamente, pero me parece que la fortaleza de los gobiernos debe ser en tratar de solucionar la situación actual que empieza a ser muy apremiante. Claro, y algunos abogados del foro han recomendado, sobre todo Marcelo Aranzibia, pidió que la justicia investigue, esta debe ser la tarea, independientemente de la acción que necesariamente tiene como desafío o riesgo, es decir, no hace falta que el gobierno se meta en un tema así, sino que sea la propia justicia la que requiera toda la información, bueno, y así encontrar la punta del iceberg, ¿no? Sí, sería lo ideal, porque este es un tema seguramente que se va a judicializar, veremos cuáles son los argumentos que tienen las autoridades anteriores para justificar tamaño gasto en cuestiones publicitarias o de marketing que se han ido desarrollando en San Juan. La verdad que me parece que hay un frente de tormenta importante ahí, ¿no? Claro. Bueno, y los diputados, los reguistas, ya que tienen que ver con el Parlamento, San Juanino también se ha expedido este martes, o sea, esta semana, dice, nos reuniremos con el resto de los legisladores del interbloque para definir los pasos a seguir, también, esa es una manera también de involucrarse en un hecho que tiene que ver con el dinero público, es decir, y esta discrecionalidad que se da con empresas que están en Buenos Aires, pero que básicamente son una sola, manejaban el mismo teléfono, el mismo domicilio, claro que si vos llamás ahora te dicen que este abonado no está en servicio, entonces, bueno, era lo que se suponía que iba a suceder, pero eso es un detalle menor, ni siquiera lo digo nada más que como condimento, pero está bueno que la Cámara de Diputados o algunos legisladores se ocupen de un tema, ellos están en condiciones de buscar información y pedirla donde corresponda, ¿no? Sí, empresas cuasi fantasma, que se arman pura y exclusivamente para un trabajo específico, como sería el caso de estas empresas que han trabajado con el gobierno de San Juan, y ver quiénes son los involucrados directos, porque este circuito no es muy largo, es corto, ahí está involucrado aparentemente el ex gobernador y habrán dos o tres funcionarios más y nada más, y la gente de Buenos Aires que sirve de nexo para hacer este tipo de tropelías, pero esperemos que se haga todo con tranquilidad, ¿no? Porque si a la situación económica y social que tenemos le agregamos más nafta al fuego, creo que la situación se vuelve insoportable. Claro que sí. Y mientras tanto, a 73 días de asumir, mi ley enfrenta paros en distintos rubros y la CGT amenaza con otras huelgas generales. Esto también es un condimento, bueno, concurrente. Sí, sí, estamos viendo como este plan de ajuste, que básicamente es tratar de licuar los ahorros de los argentinos para teóricamente dolarizar o no, no se sabe, aparentemente el Poder Judicial no estaría dispuesto a avalar esa medida, lo que lo hace bastante complicado al presente y con muchas dudas hacia el futuro, ¿no? La verdad que la situación se está volviendo muy caótica, muy difícil. Es una ley que no responde a los requerimientos de la sociedad, ¿no? Se dirige solamente a su electorado, a la gente que lo sigue apoyando, que no es poca, porque hay que reconocer que hay mucha gente que cree que este es el camino, que esto hay que darle tiempo, etcétera, etcétera, pero ya hay personas que están falleciendo, por ejemplo, en distintos hospitales del país por la falta de insumos de remedio oncológico que ha suspendido el gobierno nacional y como estos casos varios en distintas áreas o sectores de la economía y de las distintas áreas sociales de nuestro país. Así que, bueno, veremos cómo llega, cómo termina febrero, cómo empieza marzo. Nosotros tenemos el trabajo de los 100 días de gobierno para el 20 de marzo, así que ahí veremos cuál es la repercusión que tiene entre la gente estos primeros 100 días de gobierno. El director de análisis y diagnóstico, la consultora encuestadora de Mendoza, que es Santiago Alec, compartiendo con nosotros en la careta política. Muchas gracias, Santiago. Por favor, Carlito, hasta cualquier momento. Bueno, ahí estaba Santiago Alec con nosotros, analizando. Esta es una temática bien difícil. Brevísima pausa y ya venimos.